La mayoría de vosotros escucharéis este mensaje desde la distancia, al igual que lo hacen muchos de nuestros compañeros. Nos toca afrontar una dura batalla, pero estamos seguros de que si luchamos en la misma dirección, lograremos revertir esta situación. Como empresa, hemos tomado todas las medidas posibles para frenar la propagación de esta pandemia. Todos nuestros departamentos, centrales y administrativos, se encuentran teletrabajando y dando soporte a las diferentes unidades de negocio. Mientras tanto, todos nuestros centros productivos de toda España han instaurado estrictas medidas de seguridad, así como un protocolo de contingencia de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Nuestro compromiso con la agricultura se mantiene intacto. Sabemos que el campo necesita seguir produciendo para garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población. Por eso, estamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros distribuidores y, sobre todo, al agricultor. La logística juega un papel fundamental en la cadena alimentaria. Por eso, nosotros, los transportistas, estamos alineados con este compromiso. Queremos hacer mención especial a todo el equipo de Logra Group. Valoramos mucho vuestra implicación, profesionalidad y compromiso en unas circunstancias tan difíciles. Una vez más, estamos orgullosos de trabajar en este sector que tanto hace por nosotros. Pero además, tenemos un compromiso con la sociedad. Es nuestro deber como empresa poner a disposición todos nuestros recursos en la lucha contra el COVID-19. Hemos donado 400 litros de solución hidroalcohólica a las plataformas logísticas sanitarias del servicio actual que está aquí, para colaborar con los hospitales de la provincia de Granada. Los sanitarios tenéis toda nuestra admiración y reconocimiento por la gran labor que realizáis cada día y cada noche. Gracias de conocer. Queremos transmitir un mensaje de ánimo y fuerza a todas nuestras familias, amigos y colaboradores. Porque si estamos unidos, aunque sea desde la distancia, lo lograremos. Gracias por ver el video.